La modera de venta, la modera de venta, la modera de venta, la modera de venta para nuestra familia. Por eso la exigencia tiene multiplicación. La exigencia tiene multiplicación. Aumento en el gasto del puerto de salario. Aumento en el gasto del puerto de salario. Y la congelación de los precios es lo que se permite. ¡Muy bien, está de Bolívar! ¡Así me está bien convenciendo! ¡A todo el barato! ¡Muy bien, está de Bolívar! Claro, si hoy es el día, si hoy es el día, pegan que salgan unos gritos ahí, para que nos oigan, porque se llama Maquiatón, Comumú, no nos siguen. Allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó. Allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó Y dibujaron su muñequito en tizalacera 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 San Frívolo te rindo, culto, pago tributo ante tus altares Mundo de consumo sacando el jugo de cualquier manera Voy pa' la cárcel ¿Cuál es el tamaño de la moda de paso? ¿Cuánto le cuesta en este par de zapatos? Pero te dame esos pis, pum, que te quiebre un bicho Vete, vuelvo con la pate que se la ¡Hurra! Que le duelen a los pies, es pece Aunque no sean de su talla el hambre El desempleo que desgracia, ¿quién nos salva? ¡Michael Jordan! Allá cayó Y dibujaron su muñequito en tizalacera Y dibujaron su muñequito en tizalacera Y dibujaron su muñequito en tizalacera Y le pintaron su muñequito en tizalacera Blanca, detrás de ti baila el loco Baila, del que aspira a tenerte Baila, fácil pero nunca gratis Venga, sin saberlo ese va a cobrar Mala paga, ¿quién lo manda? Blanca, se le veía en la cara Y ahora bajo esa cuenta Cuenta, que amaneció en la acera Coca, loca, que el pez muere por la boca Y a veces por la nariz 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 Están areando una canción Va saliendo de la escuela Trece almanaques dando vuelta En su cabeza el cuento Aquel virgen y todo que se pierde No regresa, no regresa pa' a su casa A cruzar la esquina Guerra de pastillas palacera Y una perdida vagabunda La espalda le alcanza Culminante Chocolate, chocolate, chocolate Ahí quedaste Mancha la calle, mancha la historia Mancha de lágrimas incolores La ciudad madre que llora inconsolable Ay, ay no, ay no, ay no No más no Ay no, 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 no ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Moradabla! 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 ¡Ey! Linda mujer, te veo Me enfrentes la fiebre Conozco tu alta tasa de interés Sé que me querrás cuando nadie me pides ¡Ey! Lo nuestro habrá que renegociarlo Yo seré ropas empresario Conquistador de tu amor No seré rémora, ahora seré un tiburón Alcanzaré a captar tu inversión Mi éxito está asegurado Siguiendo al pie del cañón Los consejos del Fondo Monetario ¡Moradabla! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Sí! Xicali, ropa top ¡Qué bueno el ropa top! ¡Xingaling! ¡Vamos! ¡No ropa top! ¡Taila! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno el ropa top! ¡Xingaling! ¡Xingalingan ropa topa! ¡Ropa topa! ¡Xingaling! ¡No! ¡Ay, que el xingalingan ropa topa! ¡Ropa topa! ¡Xingaling! ¡No! 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 ¡Ay, que el xingje! ¡Es que el era! ¡Taila no! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ay, o eso no! ¡Señal! Pues no! ¡La! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no Óyeme nena que yo se fue a chocolate A chocolate a pesar del látex Óyeme bien que yo no como sin hambre Que cuando como yo me meto en guante Óyeme nena que yo no soy Power Ranger Óyeme nena pero tengo rayos láser Sana, sana, colita de rana Capucha en la cama y en la batalla Uh, 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 uh Látex A pesar del látex 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 Oye menena soy Presti digitador La redención no es amor en aerosol Si se abre un agujero en el cielo O sono por favor estoy que sudo que me muero Oye menena que yo no traigo veneno Oye menena con mi juego yo te quemo Máximo confort garantizado Mira que el látex no le gusta al Vaticano Uh, 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 uh Uh, uh, uh Látex A pesar del látex 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 ¿Qué diría el Dr. Floyd si se confesara? ¿Qué diría el Papa si se sifo analizara? ¿Qué haría Walt Disney si lo descongelaran? ¿Qué harías tú si te dicen que mueres en una semana? Y no te mueres nada Oye venenas y facturas, ¿me cuentas? Que yo no soy un bebé de proleta Gracias a mi padre y a mi madre por amarte sin borrarse Y así pudieran rodearme a pisar el lápiz Da vértigo tu balanceo Va y ve, ve y va, dan vuelta a los elementos Nunca cregó que en tu cuerpo habita Tú que da y que quita, ya sabrás que te visitan La luna, la marea y ella no, oh, oh Saltan los peces, lluvia con sol Volcán en erupción, lava Que se enfría cada gallo, pelón Cuenta el cuento a su gallina Ven, va y ve y ve, ven, ve y va Me echas pa'lante y luego pa' atrás Ven, va y ve y ve, ven, ve y ve y va Cuento siniestro que vuelve a empezar La culebra reaparece Se muerde el rabo y la maraquita Enrollada en un manzano te lanza Un bajo afrodisíaco Que su sonrisa Adán y Eva se conocen cada día Ella está, que quema Y él es onanista, no la evita Caín que sigue rematando a Bel Por un dangar que vive golpeando a Berna Ven, va y ve y ve y ve y ve y va Me echas pa'lante y luego pa' atrás Ven, va y ve y ve y ve y ve y va Cuento siniestro que vuelve a empezar Ven, va y ve y ve y ve y ve y va Ella pa'lante y luego pa' atrás Ven, va y ve y ve y ve y ve y ve y va Cuento siniestro que vuelve a empezar Ven, va y ve 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 y va Cuento siniestro que vuelve a empezar Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Hay miedo allá afuera, hay miedo allá afuera Cuidado Hay miedo allá afuera, hay miedo allá afuera Creo que te tiene preocupado Cada vez que quieres salir Esa terrible sensación de cosa Dominando el mundo en verso está en control Allá afuera Y es que el mundo está en la puerta Ya no es lo que era Ya no es lo que era Ya no es lo que era Hay miedo allá afuera Hay miedo allá afuera Cuidado Hay miedo allá afuera Hay miedo allá afuera Creo que te tiene preocupado Hay muchos peligros Llame ahora El catálogo en la tele En las noticias de las siete Siempre el voz pasando por la calle Va rotando ruleta Sin cara en el campillo Sin cara en el campillo Se puede tocar a ti Se puede tocar a ti Se puede tocar a ti Ya no es lo que era No es lo que era No es lo que era ¡Si es lo que era Y es lo que era Es lo que era Hay parte de paranoia ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estudiante! ¡Funcionario! ¡Bomberos! ¡Guardia! ¡Uno ochenta, Bolívar! ¡Así es la noticia! ¡Ponte para atrás, por favor! ¡Ponte para el infierno! ¡Ahora sí! ¡Que tengan todo bueno! ¡Y los bendigos les guarden! ¡Buen provecho de los que almorzaron! ¡Buen provecho de los que van a almorzar! ¡Eso no se hace! ¡No se bunte con cara de cuchillo! ¡Con cara de candado! ¡Adelante! Gracias. 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 What you gonna do? Gracias.